Mi nombre es Raúl Rodríguez y soy el organizador de la Travesía Gaucha enlazando valles a través de Comuchingua. ¿Por qué se denomina así? Porque unimos el Valle del Dixi, que es la zona del río de los Sauces, Córdoba, Caramuchita. El Dixi significa en quichua, entre árboles, y pasa el río del mismo nombre, el río de los Sauces. Y unimos con el Valle del Sol, o Valle de Conlara, que es la zona de acá de Merlo, con cadera, todo eso. Creo que es la misma zona. Porque primero nosotros durante 11 años fuimos a Merlo, fuimos recibidos allá por los Sauces de Merlo, y después en una oportunidad queríamos conocer, conocemos todas las puestas, desde Magotas y Valle hasta los Molles conocemos, Cerro de Oro, Carpintería, la puesta del tren que hoy está afaltada, todas esas puestas nos conocemos, queríamos conocer las puestas de Cordavia. Entonces, una tarde veníamos por acá, paramos ahí en la casa de un grande dogauna, y le pedimos que nos, si nos podía guiar el hijo de dogauna, para subir la puesta. Ya era casi de noche, empezamos a subir la puesta de noche. No había luna, la luna salía más o menos a las 10 de la noche, y lo único que veíamos para arriba, sentíamos los voces o los, los voces, los caballos, y veíamos nada más que las chispas de la, de las herraduras que ayudaban contra la piedra. Cuando llegamos allá arriba, la pampa de Orcomole, este, salió recién la luz. Y nos encantó el, el lugar, donde yo trabajaba, de Juan Ramón, que era en ese momento el comisionado, el intendente de Alcá de Cortadera, que se había enterado que nosotros habíamos hecho el viaje ese, y nos invitaba a la fiesta de las patronales de San José. Bueno, entonces hablamos con los amigos que siempre participaban del viaje, y dijeron que sí, que íbamos a bajar a la pared de Cuba. El 18 de marzo estábamos acá, y el 19 de la fiesta patronal. Y así fue que nos sentimos muy bien, muy bien atendidos, muy bien recibidos, por toda la gente de acá de Cortadera, de Villa Helena, y empezamos a venir todos los años acá, en lugar de Merro. Hace 23 años que venimos a Cortadera, más 11 de Merro, son 24 años que andamos cruzando la sierra y uniendo los valles, uniendo la amistad, uniendo la historia, uniendo la tradición. Es la finalidad de todo este viaje. Bueno, a mí soy Juan Aparicio, de acá de la localidad de Cortadera, San Luis. Me queda un poco ya para contar, porque ya contó todo Raúl. No, yo, más que contar, es agradecido siempre a este hombre, este paisano, este gaucho, de que en aquel momento que ellos habían venido, debe haber sido por el 96, 97, ¿no? 98, ¿no es así? Habían venido a Merro en octubre, en esa época venían ustedes. En diciembre. En diciembre. Volver para marzo era muy pronto. Entonces él me dijo, voy a hacer todo lo posible para ir con algún par de gauchos para allá. Bueno, lograron, creo que bajaron algo de 20, ¿se ve? 18, 20. 18, 20. Y bueno, nosotros nos esperamos esa época en el pie de la cuesta. No sabíamos, no había tanta comunicación tampoco. No sabíamos si llegaban al mediodía, a la noche, a la tarde. Y los vimos que venían bajando y los fuimos a esperar. Y de ahí, como dice él, nosotros tampoco le brindamos tanto. Solo recibirlo y darle las gracias. Y es como un poco que la amistad entre él y yo, se hizo cada vez más fuerte y nunca dejaron de venir. Yo creo que, aparte de la importancia que tiene esta cruzada que ellos hacen del río hasta acá, culturalmente, como lo quieran llamar, hay una amistad, puede, por medio, que es muy importante y que tener el valor de seguirlo haciendo. Porque hacer una travesía un año, que yo le decía muchas veces, dos años, tres años, cuatro, se puede hacer. Pero hacerla 20, 30 años no es fácil mantenerlo. Y eso es importante y creo que es una de las pocas travesías gauchas que hay en el país, que se mantienen desde tantos años. Y parece muy sencillo subir y bajar al caballo, pero hay un millón de cosas de que mucha gente del país que viene a esta travesía deja de lado su familia, su trabajo, su diaria, digamos, y se suma a Raúl y él organiza todo, allá, acá en San Luis. Es una molestia bastante importante que solo lo debes sentir, te debe gustar para hacerlo. Si no, no hay forma. ¿Qué le pude preguntar Juan? Porque el año pasado empezamos con el tema de la pandemia, bueno, que no se podía viajar. Nosotros estábamos en Río de los Sauces porque hay que resaltar de que ahora, hace unos cuantos años, ya Juan Ramón con su familia y sus amigos va a Río de los Sauces a hacernos el bombite para venir todos juntos de allá para allá. Ellos quedan allá tres o cuatro días disfrutando del río y de lo que tenemos en aquel lado de la sierra y venimos todos juntos. Y el año pasado estábamos ahí cuando nos dicen que no podíamos venir, ya de los hoteles que teníamos reservados acá, en la cabaña, no podíamos bajar por la pandemia. Y bueno, así que nosotros nos quedamos y vinieron unos seis o siete jinetes a acompañarnos. Y por ejemplo, ya este año, hablando con Pache, el intendente de acá y con el comisario, nos permitían bajar más o menos entre veinte y cuarenta personas. Bueno, mínimo veintiuno. De allá, bueno, los clientes que fueron de allá, nosotros bajamos cuarenta y cinco o algo así. Sí. Y bueno, hay que adaptarse a todo, porque tenemos que, es decir, estamos generalmente casi todos al aire libre cuando venimos. Solamente en algún boliche, Huerta Vieja o después de la noche ahí en la mina San Medioquilio, nos reunimos, pero el alcohol no lo pasan por la mano, lo pasan por la boya. Así que bueno, hasta ahora estamos bien. Y nos cuidamos. Anoche acá hubo una peña también, también con distancia, gente afuera, como todo. Hay que tener mucho cuidado y yo pienso que eso puede, a lo mejor el año que viene, podemos venir un poco más. Muchos se bajaron de la gente que venía, que siempre era alrededor de cien personas últimamente, porque al no haber festejos acá, fiestas patronas, ni todo eso, y los chicos vienen a pasarlo bien, a divertirse. Entonces, pero nosotros, siempre digo lo mismo. Hay uno que me acompaña, somos dos. Somos tres, somos cuatro, somos cinco, somos cien, no importa. Vamos y volvemos. Vamos a seguir viniendo y agradecemos siempre la atención que tienen todos ustedes para nosotros, para la gente que nos acompaña. Ya bajamos, en total, más de dos mil quinientas personas. Y acá, cuando, cuando vinimos a poner los treinta años, bajamos ciento cincuenta gauchos, ya allá cruzando, y más o menos doscientas personas vinieron en agua. Bueno, con este tema que estábamos hablando de la pandemia, también hemos sido cuidadosos. Nosotros fuimos y vamos en familia a invitarlos a ellos. No sé si es que vamos a invitarlos, vamos a acompañarlos, porque creemos que, como dije antes, es una tradición muy linda esta de ir y venir a hacer este cruce, intercambiar cultura y toda esta historia. Nosotros vamos, nos atienden bien allá, somos muy bien recibidos en el pueblo Río Los Sauces. Desde que salimos de acá, vamos al puesto en el límite que es San Luis, Doña Coca, pasamos por la mina de Rocha, San Virginio, que también nos esperan siempre, un mate caliente, porque muchas veces hace frío, nos mojamos y hace sol y seguimos. Después, Huerta Vieja, la familia Balmaceda, los chicos Salinas, todos en el camino nos están como esperando con un mate, una comida, un lugar para acampar. Y bueno, eso hace que el compromiso cada año sea más grande y podamos volver, porque necesitamos, pues es como un riego que le damos al alma para que nos llene y se aire el año que viene. Desde allá, bueno, descartado está, dice Raúl, está desde el primer momento hasta que nos venimos, viendo qué nos falta, qué necesitamos, en la Municipalidad del Riego también. Había Gigena, su intendente, nos ha atendido y nos ha puesto a disposición un salón donde podíamos hacer de comer, porque éramos 30 y pico nosotros, nos ha prestado todos los medios para que podamos pasarla bien. Y después hay mucha gente de ahí del río, la familia Reynoso, el Luciano Sala, que nos ha brindado un lechón hermoso para comer un día también. O sea que, y hay un montón de gente que colabora y que hace que esto no se pierda. Yo creo que todos nosotros debemos hacer, aparte creo que no se va a perder porque vienen muchos chicos en la travesía, mucha gente joven y grande. Y bueno, agradecerle acá a Valeria, la directora de turismo de Cortaderas, Tatiana, Cultura, Maxo, la voz y al intendente Pachi, bueno, por tener la dedicadeza de atenderlo, de escucharlo y hacer esto. Y nosotros simplemente queremos sumar granitos de arema en turismo, en cultura, para Cortaderas y así, a su vez, para el Cibruzado. Gracias.